El desplazamiento no para en Antioquia. En lo que va a corrido del año, cerca de 10.000 personas han sido obligadas a abandonar sus viviendas en el departamento. Las comunas 7 y 13 de Medellín, así como el Bajo Cauca, son las zonas más afectadas. Con la posible ampliación de la ley de víctimas, ellas piden que se garantice el presupuesto. Tenemos un compre todavía aún obsoleto de que se hizo para 3 millones de víctimas y aún vamos en 9 y cada que se le pone presupuesto esto no avanza. La razón es que la violencia armada continúa generando víctimas de desplazamiento. Muchas llegan a Medellín. En el 2020, 1.722 núcleos familiares y 6.971 personas. El desplazamiento intraurbano en las comunas 7, 13 y 16 de Medellín tampoco cesa. Con corte a 30 de septiembre, tenemos 602 núcleos familiares y 2.512 personas. Las víctimas piden que se garantice sus derechos. Aún reclaman su indemnización, la generación de ingresos, reclaman todo el restablecimiento de derechos. En el Valle de Aurray, por lo menos 600.000 víctimas del conflicto armado.